Como te absorbieron el cerebro de chiquito Lo que te hace preguntarte ¿De qué irá la conversación de esos dos güeyes cuando están comiendo? Si la única interacción que tienen externos con ellos De Pachuca güey, como le fue al Pachuca Como le fue al Pachuca Si porque te platican de fútbol con una pasada Como si estuvieran adentro de los tubos Eres un pobre inverno Si de Martín no eres un pendejo a la mano A jugadores que hablan menos de eso Se meten más en eso que ellos No, no, tú eres vieja No, tú metes a la cocina A mí que me atiende un muchacho En secreto quiero chuparle el pito Un día me tocó atenderlos Y fueron súper culeros Cuando le di el pedido al chico que cocinaba Me comentó que una vez a la semana Le ponían mecos al aderezo Y escupían en sus bebidas Porque cuando iban los trataban de la verga Es que güey ¿Por qué sabe a qué hora de trago, no? Neta, karma güey Alguna vez nos había llegado una anécdota parecida de un lugar de alitas ¿Tú te acuerdas? O sea, igual que en el aderezo De hecho hasta pensé que era la misma y güey Ahora sí ya es de verdad No O sea, es la segunda vez que hay anécdota de mecos en el aderezo Y sí creo que lo hagan por supuesto güey Es que aparte es la mejor forma de esconderlo güey Ay no, sí, claro Si tú te quieres pasar de verga con alguien Es la venganza perfecta Y el ingrediente va a ser mecos güey Pues o sea, para integrarlo dentro de un platillo Nada como Es un aderezo Sí, no llegas ¿Qué dijiste? Pero güey Repítelo en mi verga Güey, o sea Los hacen en ese momento Y ya tienen su bote de mecos Sí, porque si estás a 40 grados en la cocina Salpicándote aceite Lo menos que se ocurre ahorita es jalarte la verdad Sí, sí está cabrón ¿Quién no crees que lo hagan en ese momento? Sí O van y chaquetean a alguien A ver Rogelio, cuídame esta pasta Me la voy a chaquetear rápido No es como que aparte se puede ir a hacer casa Aquí ya Ya vamos a echar mecos Rífate con una chichita Guau, meco y leche materna Está bien, dice aquí con la charada Con la teta de atrás Te voy echando Apúrate, Joaquín Echándose Vinagre Aceite de oliva, güey Con blue cheese Ahora sí, hoy no vamos a pichos licenciados Licenciados, pero en mi piso A ver Desapruebo completamente las formas Apruebo completamente la acción La vengancita Sí, no mames ¿Y qué inteligente? Hay gente bien hija de puta en las mesas, güey O sea, es que neta son bien mierdas ¿Por qué tienes que ser así? Yo cuando he estado con gente que noto que se portan groseros, güey Es lo primero que les digo ¿Tienes idea de ya cuántas veces se han vengado de la actitud tan culera que tienes con el personal de servicio? Sí, no mames O sea, que lo sepas Tú ya has tragado mecos, meados O sea, te han embarrado caca en una pechuga Así que hazle como kilos, abuelito Pero yo no vuelvo a defender Aparte, no sé, como ¿Te das cuenta que tu blue cheese sabe raro, güey? O sea, sabe a clorito, güey, o sea Si tu conversación es como le fue al pachuco y crees que una mujer no hace bien su trabajo No te vas a dar cuenta que ahí me... El salado es muy educado, no, pero... Está bien viscoso este blue cheese, güey Eso está como crudito, ¿no? Está bueno, está bueno Bucetich es la verga Bueno, en esa vez, en ese primer... En ese primer, este... Esa primera anécdota que nos mandaron de las alitas No, o sea, la persona que nos lo contó Nos dijo que cuando regresaron esas mismas personas de la verga Que dijeron que se habían cambiado el dip Que el otro estaba más bueno Ah, eso yo creo que ya se inventó, güey ¿Quién sabe? Es demasiado bueno, es demasiado perfecto para que sea real Pero la vida nos sorprende Pero sí podríamos hacer tal vez alguna ligera diferencia Que tú podrías pensar así como cuando un taquero cambia su carnicero Que digas... ¡Luchis de antes era el ruino! ¡Luchis con huecos! Déjenme, se lo cambio, caballero A ella les encantó y por eso solo pedían que los atendieran los chicos Porque a ellos les quedaba muy bueno Pues puede ser que sí, güey, ya se repitió acá Les di su pedido y ese día me llevé 150 pesos de propina Por darles aderezo de meco junto con su carne Y hasta pidieron para llevar conclusión No sean culeros o van a tragar mecos Completamente de acuerdo ¡Wow! Completamente de acuerdo Pero güey, tampoco es... Sí, muy malo Creo que... No sé Por lo menos tú y yo nunca hemos probado mecos Capaz que es... Ay, ¿nunca les ha salpicado nadita? Capaz que sí tienen su encanto, ¿no? Pues, o sea... Nunca he escuchado a alguien... Nunca he escuchado de alguien que diga así como... Oye, pasas por una alberca que están limpiando y tú... Ay, se me entrojaron... No me casó ¿Qué te p***? A las alitas no Alitas, ¿qué hice yo? Exacto Estás revisando así un trapo y ya estás sucio Nada más Como que me puse caliente Una vez que te secas con el trapo de la cocina Ay, se me entrojaron... Unos mequitos... Unos mequitos... Nadie nunca lo ha escuchado, nunca lo ha escuchado No, la verdad es que creo que no Si esta historia fuera real junto con la anterior Y ambos dicen que quieren regresar porque qué buen aderezo El meco es un ingrediente en la corta Hace la diferencia Hace la diferencia Es la estrella Michelin Es la receta secreta de Coca-Cola Es el ingrediente X de la cangreburga Imagínate que la Coca por eso nunca ha querido decir Porque se les cae el changa Hay recetas de alimentos en las que no divulgan del todo Cuáles son esos ingredientes que protegen la receta Exacto La receta de la casa nunca sabes el reviento Nunca sabes cuál es, güey Y eso sí es un loophole legal, cabrón Porque no sé qué verga lo estás poniendo Pero no me quieres decirlo ¿Y con qué se enciende? No, 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 no Si tú me dices que... Me van a copiar No, no necesitas metanfetaminas Los debería, güey Capaz que es hígado de un niño recién nacido Que esa fuera la empanizada del corazón Pues qué bueno el hígado Algo bien, bien raro Fetos de zarigüeya, güey A ver, si te enteraras que el coronel Sanders realmente usa fetos de zarigüeya ¿Te la seguirías comiendo? Pues, ¿quién soy yo para juzgar la receta de... O sea... De gastronomía No, pues, sentiría feo, güey, pero... De nuevo, no puedo ser el hipócrita que te diga que me sentiría mal cuando... Como calderiario, güey En conclusión seguirías comiendo cantero Sí, güey Tú también Ay, yo creo que... Igual y más espaciado, ¿no? Ya se les doy un gustito de ver en cuándo Un lujito, güey Un lujito ¿Ya crees de cada martes? Sí, no, ya no, ya no, ya no, ya no Cada dos martes Ahora sí, yo creo que la verdad Que tanto... Me lo merezco Si no lo compro, yo no lo voy a comprar Exacto Las arigüeyas no estén en peligro de extinción Que verificas en Wikipedia Exacto Pues ahí está Sin cartas Que no se han puesto a pensar en lo que es hacer una pechuga empanizada, güey O sea, es un pollo Es un pollo que murió Y dices, o sea, agarramos su pechuga Y además, antes de ponerla en harina y pan Luego, en setos de su propia especie Ah, dulces, hermano Voy a, voy a... Es el show de los pollos, güey Si te estuviera escuchando, Pacheco, estaría Pero es que en final de esto es O sea, güey, son los huevos O sea, es huevo Es bañar en huevo No, esa madre La pechuga, güey O sea, si... Está malvado Pasados de verga los homos, güey Güey, te aseguro que esta conversación fue muy similar a la que inspiró la película de Seth Rogen De animación de las comidas que sufre ¿Cómo se llamó eso? ¿Cómo se llamó eso? Sausage party Sausage party Sausage party Ah, ya Sí Pero estaban bien fritos y dijeron Güey, imagínate que la salchicha así sufrieran Pero, bueno, les gustaría coger también Porque es una peli aparte súper sexual ¡Vete a salir, güey! También bien sexual Sí, sí La escena del final cuando ya todos los alimentos se están comiendo entre ellas Sí, güey Es como bien explícito Sí, güey Y raro porque lo estás viendo de frutas y verduras Si, pero... Yo creo que si se fueron a la verga, no ha sido Güey Ya fue un final bien raro Ah, eso era inyectado, güey No ha sido ¡Gracias!